Mi nombre es Mauricio Rincón, soy rector de la institución educativa Pedronel Jiménez Obando, del municipio de Vistermosa Meta. Cuando los niños y la juventud empiezan a tomar parte de su vereda, de su municipio, de su departamento, de su país, de su mundo, las cosas pueden marchar mejor. Mi nombre es John Eric Díaz Quintero, tengo 16 años, soy de acá de la vereda Maracaibo y pues estoy ahorita fundamentando mi rol, mi papel como personero estudiantil acá en la institución educativa Pedronel Jiménez Obando. Pues a lo que me he dado cuenta es un poco las problemáticas que tenemos, es en la parte de infraestructura. La infraestructura, pues no contamos con una infraestructura adecuada para el buen funcionamiento, el desarrollo de la educación, lo cual limita que se brinde una educación más integral.